¡Hola, muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spy Azurana. Traemos noticias de actualidad, un breve resumen de cómo el fichaje de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí acabará jugando. No sin antes recordaros que por favor os suscribáis, dar un fuerte like es gratis y a mí me ayuda un montón y perdonar la ausencia durante estos dos últimos días. He estado con un proceso gripal y aunque tenga un poquito la voz tomada ya estoy listo para ir creando de nuevo contenido. El Barça se quedará sin Lewandowski durante tres partidos. El Comité de Apelación, obviamente totalmente madridista como todos los estamentos que hay en la Liga Española ha desestimado el recurso presentado por el FC Barcelona. El Comité de Apelación desestimó la reclamación del Barça y el delantero polaco cumplirá la sanción íntegra, es decir, estará sin jugar durante tres partidos. El Barça recurrió a la primera tarjeta amarilla y la suspensión de dos partidos por los gestos realizados al ser expulsado por Gilman Zano. Recordemos que el jugador polaco se dirigió, según Gilman Zano, hacia él dos veces con gestos de desaprobación, añadiendo que al salir del terreno de juego en el acta se dirigió a él de nuevo gesticulando y hacia el árbitro asistente número uno y delante del cuarto árbitro. Solamente queda valorar si el Barça recurre al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el último recurso para reducir la sanción. El Barça tiene que recurrir. Los socios votaron a un Laporta enérgico. El Barça no puede poner la otra mejilla. El Barça tiene que recurrir la sanción a Lewandowski. Ya está bien. La liga de la pandemia fue regalada al Real Madrid. ¿Queremos que nos pase otra vez lo mismo? ¿En una parte crucial de la temporada están tres partidos sin Robert Lewandowski, incluyendo el derbi frente al español, que como siempre irá a muerte? Ya está bien. Laporta tiene que dar un golpe a la mesa y decir, basta ya. Al Barça se le respeta. Cristiano Ronaldo, como ya sabemos, ha firmado a partir del 1 de enero para jugar la liga de Arabia Saudí, concretamente en el Al-Nasar. Pasará a ser el deportista mejor pagado del planeta, entre publicidad, nómina y distintas variables. Llegando a cobrar, dicen hasta 200 millones de euros por cada temporada y estará durante dos temporadas y media, por las que ficharía por el club árabe. Menudo final de Cristiano Ronaldo. El mismo Cristiano Ronaldo que se reía hace varias temporadas de cómo finalizaba su carrera Xavi en Catar. Que se mire el ombligo, el portugués, que allá donde va, no deja precisamente cariño entre sus compañeros. En tema de fichajes, el Real Madrid de lleno a por Jude Bellingham. Lucha total entre Manchester City, Real Madrid y Liverpool por Jude Bellingham, jugador de Borussia Dortmund, que está cuajando un gran mundial con la selección inglesa. En las últimas horas, Guardiola y el City también se han lanzado a por su fichaje e incluso estarían pensando en poner a la venta el fichaje estrella de la temporada pasada. Jad Grilis, jugador de 27 años y con un valor de mercado de 70 millones de euros. Por su parte, Florentino Pérez B. en Jude Bellingham, el sustituto perfecto para Luka Modric. Clave también de mercado, pero en este caso, Azulgrana seguía desde hace varios meses a el Belga Ben-Leicester Tillemans y Tillemans, al que el Barça viene siguiendo, como hemos comentado hace varios meses, era uno de los objetivos de cara al mercado de verano. Un Tillemans que recordemos que finaliza contrato el 30 de junio de la temporada que viene y al que se le ha sumado un nuevo pretendiente, la Juventus de Turín. Una Juve que se suma al Barça a varios más equipos de la Premier League por obtener sus servicios junto con el Arsenal también de la Premier. El equipo de Arteta parece ser que está ganando protagonismo ante un Barcelona que parecía el equipo con más posibilidad de obtener el fichaje del jugador belga, pero le han salido varios competidores. Seguimos con el asunto del medio centro, puesto que dejará vacante Sergio Busqueta a final de temporada. Si, como todo parece indicar, no renueva con el Barça, pese a la insistencia de Xavi en que prolongue al menos un año más, en las últimas horas, según informaciones de Fabricio Romano, recordemos que Kanté sigue sin renovar con el Chelsea y está prácticamente un mes de poder negociar con cualquier club que se interese por sus servicios. A partir de la temporada que viene, Kanté podría engrosar las filas del FC Barcelona. Kanté, siempre según informaciones de Fabricio Romano, el internacional francés no quiere renovar con el Chelsea, no hay acuerdo entre Chelsea y jugador para su renovación y parece ser que el Barça sería el mejor colocado y podría hacerle llegar una oferta de cara a la próxima temporada. En las últimas horas ha saltado una noticia bastante bomba e impactante y sería el interés del Liverpool en Ronald Araujo. El Liverpool podría andar tras los pasos de Ronald Araujo. El uruguayo, recién salido de una lesión, sería objetivo reter. Nanfil sueñan con una dupla de centrales de lujo y pretenden a Ronald Araujo para formar parejas de centrales con Virgin Van Dijk. Estarían dispuestos a ofrecer hasta 120 millones de euros según diversas informaciones y sería una oferta que presentarían en los próximos días al Barça. Aprovechando, según la información que proviene de Fútbol Total, la mala situación económica que revisa el FC Barcelona en las últimas dos temporadas debido a la gestión de Josep María Bartomeu y creen que podrían convencer al Barça de la venta de Ronald Araujo. Espero que no, porque como ya apuntó también Gerard Romero, informó de que Ronald Araujo era uno de los cinco jugadores intransferibles por el FC Barcelona. Habría que ver si se presenta y se oficializa formalmente esa oferta de 120 millones de euros por el central uruguayo si harían dudar al Barça sobre una posible venta o no. La clave de fichajes Barça. De nuevo, el Barça sigue muy atento al mercado aunque haya estado parada la lía por el Mundial y sigue, parece ser muy de cerca, la dirección deportiva a las evoluciones del jugador del Arsenal, Gabriel Martinelli. El volante izquierdo está causando muy buenas sensaciones en la Premier y no ha pasado desapercibido en el Barça. Martinelli finaliza, recordemos, contrato en el 2024 y el club está pendiente de la evolución de su posible renovación con el club Garner. Nos vemos en el próximo vídeo chicos, dadle un fuerte like, no olvidéis suscribiros, hasta la próxima, visca al Barça.